Hola, aquí está mi familia y yo estoy sola. Buenas tardes, mi nombre es Leti Gómez y soy la directora de juventud de nuestra parroquia San Bernardo. Y en nombre del Padre David nos pidió que mandáramos un video desde casa para que compartiéramos nuestra experiencia estas últimas semanas que hemos estado aquí. Para nosotros ha sido un momento de bendiciones, igual de frustraciones, ya que hemos tenido que aprender a dar clases a esta chiquita que está aquí con nosotros, a poder dar espacio a nuestros hijos mayores para poder hacer sus tareas de colegio, pues tuvieron que regresar temprano. Y aprender a confiar en que Dios va a proveer, ya que económicamente pues también no sabemos cómo va a estar todo, pero Dios provee, dicen que era prieta, pero no ahorca, ¿verdad? Es nuestro dicho que decimos. Y hemos intentado poder crecer como familia y de veras usar ese dicho que siempre dice que la iglesia empieza en la casa. Entonces, nuestro hogar es donde hemos estado intentando crecer como familia, como cabeza de familia, involucrar a nuestros tres hijos. Hemos podido rezar el rosario todos los días, cada quien diciendo un misterio. Y ha sido una bendición grandísima. Los invito también a que ahora en la cuaresma, cada día se arreglen, hagan su oración y vivan la Semana Santa en casa aprendiendo. Tal vez hay cosas que no sabíamos que podemos aprender juntos. Y eso es algo que nosotros estamos emocionados de hacer juntos, los cinco. Y también como padres, simplemente un mensaje de ánimo. Yo sé que han habido momentos para mí que siento que no soy suficiente buena en mi trabajo, o como madre, o como esposa, o como mamá de casa. Y simplemente dárselo a Dios. Y Dios, si uno le habla y le dice cómo se siente, realmente en un segundo, Él te va a dejar saber que lo que estás haciendo es suficiente, y que donde estás es donde Dios te necesita. Y es donde no necesita. Ahorita, aquí, con nuestra familia, haciendo lo que estamos haciendo, que es lo que nos mande a hacer, es suficiente. Y hay que ser buenos y generosos con nosotros mismos y no poner demasiada presión. Porque si un mensaje nos quiere dar Dios en este momento es eso, de que estar en donde estamos es suficiente y no tenemos que hacer más o menos de lo que Él nos está pidiendo, que es estar presentes en nuestras familias. Desde nuestro hogar les damos un fuerte abrazo. Están en nuestras oraciones todos los días. Recen por nosotros, por nuestra iglesia, por nuestros sacerdotes. Y somos gente de alegría, de resurrección. Y pronto volveremos a estar celebrando juntos. Que Dios los bendiga.